Llegamos al tercer bloque de nuestro programa Arquitectura en primer plano Vamos a ver ahora en Proyectando Ideas para Pensar tu Casa una entrevista acerca de construir como inversión cuando ya no lo hacemos por la vivienda propia sino que buscamos un negocio en la construcción ¿Vamos a ver la entrevista? Mi nombre es David Cuenca, soy arquitecto me especializo mucho en obra industrial más precisamente en industria pesquera creo que mucha gente piensa en invertir en terrenos o en construcción más que nada porque le da una cierta seguridad la gente ve que el dinero se puede desvanecer de un momento al otro en cambio la perdurabilidad de la tierra y del ladrillo es distinta y creo que esa seguridad es la que lleva también a la gente a hacer inversión en eso la tierra vale cada vez más por la simple cuestión de que cada vez hay menos lo que más influye, muchos factores influyen pero uno de los más importantes también es los servicios que cuenten con la disponibilidad de servicios infraestructura aquí llamamos infraestructura a las calles, avenidas la ubicación o cercanía de algún sector o cercanía de algún punto geográfico importante esos son factores que influyen mucho en el valor de la tierra a veces si nosotros buscamos que hacer vivienda de alquiler temporario por ahí conviene más que esté cerca del núcleo urbano de acceso a los servicios eso también lleva a que como el terreno es más caro ese tipo de viviendas, la no permanente o transitoria como suele llamarse sea más reducida en metros cuadrados y no tenga la calidad de una vivienda permanente o estable que en el caso de que el inversor busque armar viviendas permanentes ya sí, se busca la calidad del espacio que tenga mayores metros cuadrados, otro tipo de servicio y que esté ubicada en un lugar más residencial o más tranquilo si uno va a invertir en locales comerciales ahí ya más depende si de las zonas céntricas, semicéntricas y avenidas o bulevares o corredores importantes a la hora de invertir uno puede tener distintas alternativas dependiendo también de los montos que uno dispone de inversión la mayoría de los casos que puedas tener un monto intermedio o menor y quieras invertir está la posibilidad también de invertir al pozo o en un fideicomiso también que es una muy buena alternativa y es mucho más económica que comprar algo ya hecho para venderlo después los riesgos en hacer locales, departamentos y oficinas son bastante distintos en los dos primeros con el tercero o sea con la vivienda, los locales y las oficinas con la vivienda ¿por qué es mucho más riesgosa la vivienda? porque la vivienda lleva muchos detalles de terminación más espacios también costosos de construir por ejemplo la cocina, los baños la diferencia entre los dos es que sí la vivienda lleva a la vez que es más costosa también lleva más tiempo los locales comerciales lo puede hacer mucho más rápido con menor costo y tiene una buena rentabilidad esto es algo importante si bien las oficinas requieren de que estén cerca del área central no es tan bueno que estén en el medio del área central o sea en el área más congestionada del área central sino como en un macrocentro, en una periferia uno está cerca del centro pero sin el trastorno y el bullicio y la incomodidad que acarrea el centro para mí el constante crecimiento que tiene esta zona y la Patagonia en general, no solo Madrid favorece a la inversión inmobiliaria porque eso genera una cadena de valores es importante y que si no existiera o en algún eslabón se rompiera porque hubiera poca oferta o mucha demanda y poca oferta el negocio ya no se concretaría entonces para mí es bueno que tenga este crecimiento lleva a una buena competitividad más sana creo que si hubiera una sola persona construyendo y fuera monopólica podría decidir cobrar lo que sea y es como un poquito abrirlo al mercado y me parece que mientras las condiciones sean sanas de competencia y no haya desigualdad me parece que el mercado se acomoda solo como hablábamos hace un rato del tema de la competencia sana en que mayor oferta mejoraba el mercado porque había una mayor competencia y el precio se regulaba es contrario a lo que está pasando con las tierras que como hay pocos dueños de tierra con que se pongan de acuerdo dos o tres en valores o no quieran venderla es muy difícil que acceder a la tierra para mí una de las cosas más difíciles del inversor es justamente el valor de la tierra no es que a veces la construcción sea tan cara sino que lo que es caro es la incidencia de la tierra en la construcción lo que no tenemos que olvidarnos nunca es que estamos invirtiendo en construcción para personas creo que hay que hacer una balanza entre eso entre pensar la calidad de vida y la rentabilidad esa balanza es la que tiene que estar equilibrada porque si nos vamos para un extremo y ponemos mucha calidad no va a ser rentable y si es extremadamente rentable pero es un lugar inhabitable como todo en la vida tiene que estar en equilibrio que interesante ver que detrás de la construcción hay un mundo también de inversión una manera de ahorrar llegamos al final de nuestro programa la semana que viene tenemos mucho más arquitectura en primer plano en estilos vamos a ver el estilo de arquitectura de constructivista vamos a hablar sobre los diferentes tipos de pinturas que hay para la vivienda y en proyectando ideas para pensar tu casa tenemos una entrevista acerca de energías sustentables no te olvides que puedes seguirnos en facebook o volver a vernos en youtube y escribirnos a nuestro mail arquitectura arroba viento a favor punto com punto ar muchísimas gracias por estar ahí agradecemos especialmente a matar com y a todos los que hacen posible este programa nos vemos la semana que viene con mucho más arquitectura en primer plano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!